En este momento está corriendo un sismo de mayor historia más o menos en Iquique Las marroas de este terremoto Yo creo que debe haber sido grado 6 más o menos Si, ahí nomás Después tenía que venir ya, si estaba temblando harto Ayer que... ¿Vale? 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 ¡Vale! ¿Vale? Comenzamos con un tema realmente preocupante, el hambre en el mundo. Un estudio anual de las Naciones Unidas, publicado este 13 de julio, descubrió que decenas de millones de personas han engrosado las poblaciones con desnutrición crónica en los últimos cinco años. Se trata del último informe de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, que estima que casi 690 millones de personas pasaron hambre en 2019, un incremento de 60 millones desde el 2014. Los altos costos de los alimentos y la falta de acceso a los mismos son la ecuación para que miles de millones no puedan comer de manera saludable o nutritiva. Según el estudio, quienes padecen de hambre son más numerosos en Asia, pero se expanden más rápido en África. Ahora bien, la pandemia de COVID-19, de acuerdo con la ONU, podría llevar a más de 130 millones de personas al hambre crónica para fines de 2020. La meta de la ONU de cero hambre en el mundo para el 2030 se escapa de las manos. Foco de tensión es Taiwán, que realizó ejercicios militares de fuego real para hacer frente a una eventual invasión de China con la participación de alrededor de 8.000 personas. El paso seguramente provocará el disgusto del gigante asiático que considera a la isla parte inalienable de su territorio. Funcionarios del Departamento de Defensa de los Estados Unidos revelaron por primera vez los detalles de su proyecto de misil hipersónico. Es el proyectil que Donald Trump ha calificado como un misil super duper. Un alto funcionario del Pentágono dijo que el presidente ha mostrado un especial interés por el misil que el mandatario afirma viaja 17 veces más rápido que la velocidad del sonido. El funcionario de Defensa matizó, explicó que en realidad a lo que se ha referido Trump es a una prueba realizada en marzo sobre el Océano Pacífico, donde volaron el misil 17 veces más rápido que la velocidad del sonido. ¡Ahora es un poco más! ¡Gracias! 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 El coronavirus lo ha cambiado todo. El mundo será distinto tras la pandemia. Es una frase que escuchamos a menudo, pero ¿qué significa realmente? Las crisis ya no son abstractas. Ahora nos afectan a todos. Aunque el miedo y la preocupación persisten, ¿podemos aprender algo de esta crisis mundial? Si la humanidad no hubiera sido capaz de aprender de crisis graves como la actual, no estaríamos aquí. Tristan Hox, experto alemán en análisis prospectivos, es optimista. Esto también cambia nuestra percepción de cómo lidiamos con las crisis, aunque no sean en nuestro entorno inmediato. Más y más rápido. Una economía basada en el crecimiento ha sido la tónica de las últimas décadas. ¿Podemos seguir así o debemos reformular nuestras metas? Y ¿estamos en condiciones de hacerlo? Horx cuestiona un crecimiento basado solo en el aumento de beneficios. El paradigma de crecimiento cambiará un poco. Y con esto no me refiero al crecimiento habitual, sino a otro. Es muy posible que dentro de un año se incluyan otros factores en el cálculo económico, como la felicidad y la satisfacción. En Estados Unidos parece estar creciendo un fenómeno muy preocupante. Fiestas organizadas con contagiados de coronavirus para poder infectarse y así lograr una presunta inmunidad. En Alabama, por ejemplo, estudiantes universitarios de Tuscaloosa habrían organizado COVID parties, fiestas de COVID, para apostar por quién se infectaría con el virus primero y el enfermo se llevaría a casa una gran cantidad de dinero. Seguiste a la actitud de COVID, las situaciones de la acción en la zona de COVID. Hay que decidirlo. Los días de la acción en la zona de COVID. el cagón H2O están 50, el cagón H2O están 50, pero la acción en la zona de COVID. Nos vemos muy bien. Hay que hacer que lo haga el Auerno? También tenemos 15 años. Lo siento muy bien. Lo siento de un niño. Gracias. Крыши слетела. Капец. Просто капец. Братаны, норма. Смотри. Норма. Норма приехала, называется. Старой нормы нету. Скорые прилетели. Вот все. Вот, смотрите, что. Вот что творится. Вот оно все. Вот оно все накрыло, что можно было. Это норма. Так что... Грин자 в море носительство. Гринager. Гринез хочет узнать майор. Гринез. Гринез норы всё снять. Просто емкость лучшей уточulk. Гринез. Сонные жрел. Гринез норы. Гринез. Креб Reid Драк. Gracias. Смотри, весь пенопласт летает. Крышу сорвало. Если бы он так быстро не ехал бы. Всё, крышу сорвало. Ужас, ужас, ужас. Весь пенопласт. Это вот с этого что ли? Ну, всё. Всё получилось. Ужас. que quiera Ahora vamos a ir a la hora, que no es tan triste. Y ya está, se veía tan triste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apícina papá! ¡Saluda! ¡Soy para morir! ¡Sotto casa mia! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Tutti poliziotti! ¡Guarda! ¡Guarda tutta! ¡Guarda! 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 ¡Sicorrono! ¡Veguemos que arriba primero! ¡Taleta! ¡Gomba! ¡Guarda! 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 Gracias por ver el video 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 Una devastazione così non l'ho mai vista C'è la gente che più guarda la polizia in mezzo all'acqua che cerca di tirare fuori le persone Guarda le macchine come galleggono Una devastazione così non l'ho mai vista Una cosa impressionante Grazie a tutti 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 Grazie a tutti